Cosas por las cuales uno no debe votar por Eduardo Verano de la Rosa. Y es que el amigo mío, Bujato, le escribieron este mensaje de texto. Hola Brian, te escribe Verano. Te quiero agradecer por habernos recibido en tu casa y escucharnos para nuestra propuesta para un Atlántico para el mundo. Hoy nuestra casa, nuestra tierra, nuestro Atlántico, tiene todo para seguir avanzando. Seguimos en contacto. O sea, ¿cómo será que hubo esa visita? Pero evidentemente, pues, ¿de qué datos o de alguna base de datos habrán cogido para andar mandando mensajes a todo el mundo? Que bueno, pues se encuesta hoy cómo es la vuelta. Pero si a ese candidato le toca recurrir a eso, y mejor dicho, porque eso es invasivo, no vote por él. Ya basta, Verano. Deja de estar poniendo por ahí. Ya bastante años hiciste con desconocer el tema del Muelle de Puerto Colombia, que te dio una gran risa derrumbar el patrimonio. Que bueno, que estaba en ruina y que lo terminó pocosamente, así como una fiesta. Bastante años hiciste, siendo omisivo con el tema del canal del dique. Mucha gente del cono sur del Atlántico está resentida con usted. Y usted como si nada, politiquero, politiquero para nada, se pone a estar otra vez lanzándote. No tienes dignidad. ¿Por qué no te vas mejor para otro lado? Vaya y jubilice a otro lado y deje de estar fregando de nosotros. Ya bastante calor estamos aguantando con este eterno verano. Ya. Esa es una de las cosas por las cuales no debería votar. Personalmente yo no votaría por verano. ¿Y tú? ¿Tú votarías por verano? Los lee en los comentarios y te deje en el canal de YouTube del Dato. Buen día, buena tarde, buena noche. ¡Gracias! 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 Gracias.